Prometimos que hoy día está el odontólogo responde, hoy queremos que saquen todas sus dudas, nos va a enseñar a prevenir, a solucionar problemas, si tienen problemas de la encía, caries, problemas con las prótesis, cómo prevenir, etc. Inflamaciones, está aquí junto a nosotros, como ya lo habíamos nombrado, Cristian Blavles de la clínica Locorro. Hola, muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. La tercera edad y cómo prevenir, que se empiezan a sufrir tantos problemas vocales. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan a la tercera edad, por ejemplo? La sumatoria de todas las enfermedades sistémicas se manifiestan en la boca. ¿En la boca? En la boca, la mayoría. Diabetes, hipertensión, la enfermedad de Sergen, que es este síndrome de Sergen que genera sequía bucal en los pacientes. Entonces, los abuelitos, la tercera edad, todas las enfermedades del sistema múltiple se empiezan a manifestar paulatinamente en boca. Siempre cuando lleguemos a la tercera edad, ya estamos más ancianos, estamos más cerca de la vejez. Hay avanzado la edad. ¿Vamos perdiendo la humedad de nuestra boca? Depende. No a todos los pacientes les sucede, pero por lo general hay una disminución. Ahora, ¿cuándo esa disminución se hace patológica? Cuando efectivamente tenemos una cantidad de saliva tan baja que no es capaz de protegernos ante las caries. Las caries son bacterias, finalmente, que forman esta enfermedad sobre los dientes y sobre la encía, las bacterias de la encía. Y cuando yo no tengo una saliva suficiente para proteger mi boca, estas bacterias hacen de este terreno un desastre. Porque la saliva no solamente es agua, que en su mayoría agracas de agua, sino que además tiene muchas enzimas que protegen de las bacterias. Son defensas que tenemos en la saliva y, por lo tanto, también pasa en los jóvenes. Hay jóvenes que tienen buena cantidad de saliva, pero que el sistema inmune no está muy desarrollado en la saliva. Entonces, ahí los estimulamos a alimentarse más sano, a hacer más deporte, porque el sistema inmunológico, como es un todo en el organismo, necesita equilibrarse. Y por eso, sobre todo la tercera edad, la alimentación es fundamental. Cristian, y con respecto a lo que estás mencionando, en la tercera edad, ¿hay alguna patología recurrente o alguna que sea propicia de esa edad? La diabetes. La diabetes, una patología que es muy recurrente en la tercera edad y que afecta no solamente a la encía, sino que al hueso. La cicatrización de estos pacientes se ve alterada y es por eso que cuando ellos se hacen extracciones de piezas dentarias, les cuesta mucho más cicatrizar. Cuando colocamos implantes, les cuesta mucho más que ese implante se pegue en el hueso. Por lo tanto, cuando tenemos pacientes diabéticos, tenemos que tener un cuidado extremo en la planificación de nuestros implantes para que el paciente tenga una buena acogida de estos implantes. Bien, muy bien. Hoy día vamos a estar hablando de la sequedad bucal, vamos a estar hablando de las prótesis, de la inflamación de la necilla, de las infecciones de la necilla, de las caries, etc. Pero quiero saber, o queremos saber, mejor no es personal, todos queremos saber, ¿por qué se secan la boca? ¿Por qué se seca la boca? Básicamente hay dos tipos, uno que es patológico y uno que es en el fondo por un tema de degeneración de la glándula salival. Cuando vamos envejeciendo, todas las glándulas exocrinas del cuerpo, las glándulas que secretan secreciones, van degenerando por un tema de uso, por un tema ya de vejez. Y patológicamente hablando, es cuando tenemos el famoso síndrome de Sergen, que es una enfermedad autoinmune que ataca directamente a las glándulas exocrinas de todo el cuerpo. Y son los pacientes que no tienen saliva, que no tienen lágrimas, que todas las glándulas exocrinas de mucosa se atrofian y el paciente no tiene... ¿Cómo podemos tomar? Porque esto no solamente le sucede a gente de tercera edad, yo de esto a gente joven, que incluso hoy día venden saliva, tú sabes que venden saliva artificial para poder solucionar el problema. ¿Por qué sucede? ¿Qué se puede hacer? Es una enfermedad autoinmune, no tiene cura hasta el momento, solamente tiene cuidados paliativos y por lo tanto apenas se identifica esta enfermedad, nosotros tratamos de estimularla con una alimentación sana, con saliva, con exceso de agua. Porque como las glándulas se van atrofiando, si yo además tomo poca agua al día, mis glándulas se atrofian aún más. Por lo tanto, controlamos cuánta cantidad de agua toman al día. Ahora, por lo general, es una enfermedad más de la tercera edad, si bien es cierto, aparece también en jóvenes, es más de la tercera edad. Por lo tanto, nuestra gran preocupación va a ese grupo, porque los pacientes jóvenes disminuye, pero no es a cero. Pero pacientes de la tercera edad disminuye muchas veces a cero. Y ahí las caries se forman en cosas de dos meses. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, el impacto que tiene el tener la boca seca es propicio enormemente a que se genere mucha más caries. Claro, porque no hay una protección. La primera barrera de protección es la saliva, y no está. Y por lo tanto, el diente, cualquier resto de alimentos, se queda pegado. La saliva actúa como un antiadherente. Por lo tanto, cuando el diente está seco, me como una manzana, una caluga, y eso va a quedar pegado ahí. La lengua está seca, por lo tanto, no hay una adherencia. Y es por eso que el paciente no se puede retirar los restos de alimentos, y eso genera que se forme caries. Es terrible. Entonces, si es boca seca, lo que estás explicando tú, genera caries. ¿Esas caries pueden, por ejemplo, provocar al futuro o a un corto plazo, pérdidas dentales? Absolutamente, absolutamente. Porque el diente, además, como no hay hidratación, no hay humedad, el diente, el esmalte, que es como un vidrio, se deshidrata. Y se fractura de repente estar comiendo, no sé, un pedazo de carne un poco más duro, y el diente se fractura. Claro, cualquier cosa que sea demasiado dura. Porque se deshidrata. Ya, te hago una pregunta sencilla, desde la ignorancia, como dice Sergio. Si sé que tengo este problema, y rápidamente como y me lavo los dientes, ¿podría evitar o aún así? Por supuesto. ¿Se puede ayudar? Claro, ayuda. O sea, finalmente, lo que nosotros tratamos de inculcarle al paciente, cuando ya tiene este síndrome instalado, es, uno, una higiene extraordinaria. Después de cada comida, higiene. Ya sea con cepillo, pasta, dientes, cualquier. Bueno, pero eso lo tenga o no lo tenga, porque la higiene es fundamental. Claro, pero es que hay pacientes que hay más, es extremadamente, pero lo que pasa es que, porque, veamos la realidad de nuestro país. Cuando uno le hace la entrevista, la anuncia de los pacientes, ¿cuántas veces se lava el diente al día? ¿Cuánto cree que es el promedio de nuestro país? Una. Una, con suerte. Una y media. Una y media. En la mañana y en la noche. Está bien, una y media. Pero, ¿cuántas veces comemos al día? Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Exacto, entonces, ¿cómo lo estimulamos? Le ayudamos. Lamentablemente, estos pacientes, como no tienen salida, tampoco le puedo recomendar goma de máscara o chicle, porque se les quedan pegados en sus prótesis, en sus mucos. Pensé que podían. No. Que les producía más salida. Claro, no tienen. Es que cuando no tienen, cuando ya se atrofían, no hay. No hay nada. Es solamente salida artificial. Entonces, ¿qué es lo que recondamos? Hay pastas especiales para ellos que son extremadamente fluradas, para que salgan con esta pasta, se enjuallen, y luego, salida artificial. La salida mantiene humedad. Al mantener humedad, mantiene al diente hidratado, que es fundamental.